El Partido Revolucionario e Institucional que dirige Otniel García Navarro, a través del voluntariado del partido, arranca la Feria de la Salud que recorrerá los 39 municipios de la entidad, con servicios médicos, medicinas gratuitas y productos básicos a bajo costo. Traemos varios servicios que esperamos sean de beneficio para todas las familias duraguetas. A mí se me hace formidable que Otniel nos acerque a nosotros como médicos a las personas y que podamos hacer algo por la gente que más lo necesita. Durante la Feria de la Salud se prevé atender a cientos de personas diariamente, con impactos positivos en la salud de las familias duranguenses. Estas son acciones concretas que realiza el Partido Revolucionario e Institucional para beneficio de la economía y protección de las familias. Porque para el PRI, todos contamos. ¡Gracias!